Prensado francés. Prensalo bien. Bonjour. ¿Cómo están amantes del café? El día de hoy tenemos un programa especial porque les vamos a presentar una nueva forma de preparar café. Vamos a preparar café estilo... Hindu. Los hindús no toman mucho café. ¿Qué toman más? Namaste. Namaste. Ellos sí, no son muy consumidores del café y vamos a preparar hoy un café en honor a ellos. Y ahora te voy a explicar por qué. Pues el día de hoy les vamos a presentar Gaviano, que es el termo 3 en 1. Enséñanos cómo funciona. En la parte de arriba vamos a tener un molino. Aquí está nuestro molino. La parte de en medio es una cafetera. Y hasta abajo nuestro termo. Con esto vas a poder tomar tu café donde sea, a la hora que sea. Y traes aquí tu molino para moler el grano que más te guste. Entonces les voy a enseñar cómo funciona. Destapamos nuestro molino y vamos a agregar 3 cucharadas. De nuestro grano de café. Oye, ¿y tiene alguna palanquita para...? ¿Una palanquita? ¿En qué poca vida es? Este es eléctrico, mira. ¿Viste? Y solito se para. Él te avisa cuando ya terminó de moler todos los granos de café. Cualquier momento puedo tener un buen café. Exactamente. Y no necesitas estar conectado ni nada. Y es recargable por medio de USB. Listo. Pues, ¿qué esperamos? ¿Alrededor de 3 minutos? 3 minutos. 2-3 minutos en lo que se molía nuestro café. Y vamos a enseñarles cómo quedó nuestro café molido. Ahora vamos a continuar nuestra preparación de nuestro café hindú. Y vamos a agregar la leche. ¿Qué te parece si aquí mismo le ponemos una cucharadita de azúcar? Y ahora sí podemos agregar agua. Esta es la opción para todos ustedes que ya tienen un café de grano que les guste y no quieran cambiarlo. Y ya con esto no le van a batallar. Al lugar que vayan, llevan su molino, su cafetera. Y lo pueden preparar a cualquier hora del día, en cualquier momento. Disfrutar el café de su gusto. Y ya tenemos listo ahora... Nuestro café. Nuestro café en nuestro termo. Dijimos que es estilo hindú porque ellos, como ya les platicamos, no consumen mucho café. Entonces, es un café ligero con un toque de azúcar. Por favor. Que a cualquiera le puede gustar. Para que no tomen nada más té. Mmm, qué rico. Delicioso. Pues ya lo saben amigos, gaviano es la mejor opción. Tres en uno tenemos molino, cafetera y termo. Para llevar tu café a cualquier lado. Y si les gustó esta receta, regálenos un like, por favor. Y suscríbanse al canal para que vean todas nuestras recetas cada semana. Abajo va a aparecer el link de donde pueden conseguir su gaviano. Así que ya conocen una nueva opción, aparte del prensado francés, para preparar su café. Amantes del café, nos vemos en el siguiente programa con más recetas, más café. Y recuerden, si vas a tomar café, prensalo bien. Prensado francés, prensalo bien.